Con los sucesivos empates en la comisión mixta que votó ayer la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se rechazó el artículo que proponía el gobierno para prohibir el otorgamiento de concesiones acuícolas en la totalidad de las zonas de conservación. Sin embargo, el debate por este punto está lejos de terminar, porque formará parte de una nueva instancia legislativa en la que la industria desplegará todos sus argumentos. Creemos que podemos abrir un nuevo espacio de discusión en el marco específicamente de la ley de acuicultura que el gobierno ha prometido discutir en los próximos meses. Esperamos que esa discusión de ordenamiento territorial sea lo más amplia posible, donde participen los trabajadores, donde participen también los pueblos originarios, las organizaciones no gubernamentales y en general que sea una discusión abierta y que ocurra, especialmente en las regiones donde nos desarrollamos. Con una superficie mayoritaria de la región bajo alguna forma de protección del Estado, la presencia de las concesiones acuícolas en esa zona seguirá siendo tema de debate. En el Parque Nacional Alberto de Agostini hay 19 concesiones y en la Reserva Nacional Cahuéscar existen otras 66. Y muchas de estas están ahí antes del 2019 cuando se le asignó esa categoría de área protegida.